...una conversación con Julio Rivera Clavería y es precisamente para abordar el tema de la delincuencia y de las nuevas formas de operar de las personas que se dedican a ello. Nos acompaña Julio Rivera Clavería, Andri. Licenciado Rivera Clavería, buenas tardes. Ya prácticamente no se puede hacer nada como población civil frente a un ataque a mano armada, ¿no es cierto? Es muy difícil, Andri, porque efectivamente es gente que está decidida a matar y por lo tanto es preferible en muchos de los casos entregar lo que le está exigiendo a uno porque lo más importante al final es aguardar la vida. Yo insisto en esto, la vida no retoña, un teléfono se puede volver a comprar, una computadora se puede volver a comprar, un reloj se puede volver a comprar. La vida no retoña. ¿Cómo debe actuar la población, licenciado Rivera Clavería? ¿Tenemos que estar así, así a merced de los ladrones o algo podemos hacer? Yo creo que lo más importante es denunciar estos hechos y poner cámaras, como han hecho muchísimas tiendas, como han hecho muchísimas familias, como han hecho muchísimos comercios. Y estas cámaras sirven para captar momentos en que gente que está asaltando, o que está asesinando pueda ser puesta, pueda ser identificada plenamente y después puesta a disposición de los tribunales. De esto hay muchos casos y el video que ustedes corrieron hoy y otros videos que se han estado corriendo hoy por la mañana en TN23 demuestran que efectivamente las cámaras son testigos silenciosos y sirven para poder identificar a las personas, poder individualizarlas y ponerlas a disposición de los tribunales. Definitivamente usted acaba de utilizar una frase y es que la vida no retoña. Eso no, pero al parecer los delincuentes sí, no solo hacen, sino que se nacen y es la de nunca acabar. Incluso vemos cómo implementan nuevas formas para continuar delinquiendo en el país. Yo creo que este es un trabajo policial. El trabajo tiene que fortalecerse en la Policía Nacional Civil de Patrullajes y Prevención para evitar que este tipo de hechos se sucedan. Hay horas pico en las que estas gentes actúan y hay que entrarle con toda la fuerza y con todo el poder coercitivo del Estado. Ya basta de tratar a los delincuentes como que sean niños, como que fueran niños de pecho. Nada, hay que entrarle con los tacos por delante y poner a esta gente e hincarla porque no hay opciones. Aquí no se puede seguir jugando porque aquí está de por medio algo que es importantísimo. La vida y la seguridad de los guatemaltecos. Licenciado Rivera Clavería, usted ha dicho hay que entrarle con todo el peso de la ley, no como que fueran niños, sino como adultos ya responsables de sus actos. Pregunto, ¿por qué no se les entra todavía de esa manera? Porque la policía sabe que efectivamente si entra con toda la fuerza que el mismo poder le da, el Estado le da. El problema es que en muchos de los casos ellos corren el riesgo de irse a prisión. Ya ha habido muchos casos en que efectivamente son denunciados por aplicar la fuerza y la verdad es que cuando uno está en puestos de seguridad, los guatemaltecos en términos generales no entienden que estos son criminales altamente peligrosos y que son capaces de quitarle la vida a cualquiera en cualquier momento por un celular o por cien quetzales. Claro, por un celular o cien quetzales, es lamentable que ese es el precio de la vida en nuestro país. Sin embargo, también hemos visto cómo la población ha reaccionado ante estos incidentes. Recién la semana pasada informábamos sobre una persona que había logrado repeler un ataque, lamentablemente fallece en el lugar y quizá no sea lo correcto porque no podemos continuar haciendo justicia por mano propia. Pero, ¿qué otras alternativas nos quedan a estas alturas? Las alternativas son que efectivamente la policía haga un trabajo mucho más efectivo. Esto implica patrullajes a pie, patrullajes en motocicleta, patrullajes en vehículos, coordinar el trabajo con el Ministerio Público, con la Dirección de Inteligencia Civil y la Dirección de Inteligencia Militar para poder estar recolectando toda la información necesaria, convertirla en inteligencia y poner a esta gente a disposición de los tribunales. Y vuelvo a repetir, no se puede seguir tratando a los delincuentes altamente peligrosos como que fueran niños de pecho. Eso no sucede en ningún lado del mundo. Las exigencias que se hacen por parte de algunas organizaciones de los derechos humanos en Guatemala son irreales, son utópicas, no van con lo que se vive en el país en el día a día, en las calles de las ciudades. ¿No será que algunas organizaciones, solamente me surge la duda, algunas de esas organizaciones no les conviene que se acabe la delincuencia porque reciben algún dinero de quizá del extranjero como para supuestamente seguir combatiendo esto, pero no les conviene en sí a ciencia cierta que se acabe y por eso es que abogan porque prácticamente continúe la violencia? Yo creo que en parte esto es correcto su planteamiento. Creo que desgraciadamente en muchos de los casos hay atrás de algunas ONGs grandes cantidades de dinero y es lo que hace que efectivamente se presten a apoyar y ayudar en muchos de los casos a la propia delincuencia, tal vez de manera inconsciente, pero ellos están atrás exigiendo el pleno respeto de los derechos humanos sin entender que los derechos humanos de las víctimas son primero, antes que cualquiera. Ha llamado la atención el uso de la mascarilla, cómo ha venido a beneficiar a los delincuentes, logran cubrirse el rostro y esto también les favorece, es irónico, pero es algo que está sucediendo en nuestro país. Recién en el video que observamos es complicado lograrle distinguir el rostro y esto es gracias a la mascarilla que definitivamente los ha favorecido. Julio Rivera Clavería, entonces cuando nos asalten no debemos oponernos sino entregar los objetos para finalizar. Dos cosas primero, uno es efectivamente la mascarilla de alguna manera sirve para poder esconder la identidad, pero es muy relativo. Si usted revisa los videos, en esos videos la propia población guatemalteca le va a decir quiénes son estas personas porque llegan llamadas anónimas, llegan todo tipo de información a la policía para determinar quiénes son estas gentes y se puede lograr identificarlos plenamente, eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente yo vuelvo a repetirles lo que yo creo profundamente. Es preferible entregar un vehículo, es preferible entregar una computadora, es preferible entregar un reloj o un celular antes de perder la vida. La vida vale mucho, la vida no retoña. Licenciado Rivera Clavería, a manera de cierre, ¿considera usted que estos operativos que ha empezado a realizar la PNC en contra de, pues para revisar, no en contra, sino que para revisar a los motociclistas y descubrir ahí algún criminal, ¿pueden surtir algún tipo de efecto? Sí, 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 creo que es importantísimo que la policía siga con este tipo de operativos, creo que debe ampliar su área de acción, creo que todas y cada una de las diferentes comisarías tienen que hacer su parte y tienen que trabajar muchísimo en el tema de inteligencia y exigirle a la policía que cumpla con su trabajo, porque lo que no se puede permitir es que la policía apañe, avale a bandas criminales que operan en el país, porque desgraciadamente también hay malos policías, pero este es el momento de también buscarlos al interno de la propia policía y ponerlos a disposición de los tribunales. Aquí hay que trabajar para los guatemaltecos trabajadores y honrados que salen todos los días a cumplir con su trabajo para llevar el pan a su casa. Definitivamente, gracias Julio Rivera Clavería por acompañarnos esta tarde aquí en TN Todo Noticias.